Bueno, estamos aquí en el Instituto del Esforo Bravo del Puerto de la Cruz con los chicos de la ESO. Empezamos con Arón. Estamos haciendo un mural sobre racismo, diversidad y razas humanas. Bueno, pues me presento, soy Arón y pienso que este mural está quedando muy guay y trata sobre las diferencias y diversidad humana. Me parece súper bien que lo estemos haciendo porque es algo diferente. Hola. Una experiencia divina ha sido. Muy bien. Yo pienso que este mural te enseña lo hermosa que es la diversidad humana. Muy bien. Aquí seguimos pintando. Aquí tenemos pintando una tuareca. ¿Y qué opinas tú sobre esta experiencia o sobre el mensaje? Que está muy chuli. Muy bien. Seguimos con el dibujo, razas humanas diferentes. Maxi, Maxi. Hola. Yo creo que todos somos iguales, pero tenemos los mismos derechos. Fantástico. ¿Cuántos colores, qué diversidad de colores hay ahí, un poco las razas humanas, no? La diversidad de los colores es la riqueza de la raza humana. Perfecto. O sea que la diversidad es una riqueza. El compartir todavía tiene también un gran valor, que es una experiencia con juntas, de un mural, una opción, de un mensaje que queremos dejar en este instituto. Después del curso pasado, que es el tema Flora y Fauna de Canarias, va en la evolución de la naturaleza, entramos en la naturaleza humana, que estamos siguiendo, trabajando y dejando un mensaje muy importante. Hola, Manolo. ¿Qué opinas del proyecto Muse, que es ya el segundo curso que estamos aquí, realizando un mural con los chicos de la ESO? ¿Qué opinas tú? Bueno, es una cosa muy positiva, que pasadornamos los muros estos de hormigón, que son muy feos, y con esto los implica, al implicarlos respetan más el trabajo. Siempre que los impliques a ellos, respetan. Aquí tenemos uno del año pasado, que no han tocado nada, ya no tienen ni un garabato. Se ha quedado intacto, porque ellos mismos son los autores, claro. Entonces ellos mismos se respetan entre ellos. Se respetan. Positivo, 100%. Y aparte el mensaje que dan los murales, ¿no? Sí, exactamente. Y la convivencia, el compartir, eso, ¿no? Sí, el respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Gracias. Bueno, aquí tenemos una... ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Adriana. ¿Qué opinas del proyecto Muse, aquí en el Instituto Telesforo Bravo del Puerto de la Cruz? Porque está muy guay, porque... no sé, está muy guay. Está interesante. Sí. Tú has elegido arte también, ¿no? Sí. Esto, tener un artista o un proyecto con un artista, convivir y compartirlo, ¿qué te parece? ¿Bien o buena experiencia? Bueno, me parece una experiencia, porque, no sé, te diviertes y... Y se aprende. Y se aprende mucho. Y se comparte. Sí. Gracias. ¿Quieres opinar algo? Que me ha gustado hacer mucho este proyecto porque he aprendido nuevas cosas sobre el arte y hemos dejado un bonito recuerdo en el Instituto. La verdad que sí. El tema, ¿qué os parece el tema, chicas? ¿Cómo te llamas? Eva. Eva, ¿qué opinas? El tema de, digamos, diversidad y convivencia, este curso, elegimos este título, este tema, ¿qué te parece? Me parece bien el hecho de que podamos pintar de personas con diferentes culturas. Estas historias están bastante interesantes. Y además está bien que podremos haber convertido como esta pared que estaba toda destrozada pues en algo bonito, en un recuerdo. Algo que ustedes pueden dejar una huella, ¿no? Una... Sí. Una... Participar a un proyecto, ¿no? Sí. Bien. Hola. Hola. ¿Qué dices? No sé. Que me parece muy... O sea, me parece una muy buena idea este de representar... Diferentes culturas. Y he aprendido mucho en anatomía humana, si podría decir, como... Con diferentes rasgos y todo eso. Sobre todo rasgos, sí, la simetría, el rostro humano, sí. Bueno, eso también es parte de la experiencia, ¿no? ¿Qué opinas de esta experiencia? La verdad es que me ha gustado mucho porque he podido expresar cosas en la pared que a lo mejor sentía de algo o he querido darle algo, de alguna forma, al personaje. Y, bueno, sobre todo compartirlo con los compañeros. Compartirlo y una nueva experiencia que nunca había hecho y me ha gustado, la verdad. Entonces, es interesante tener, digamos, un artista dentro de los programas de la escuela, ¿no? Sí, me parece muy, muy interesante y me gustaría que todo el mundo pudiera tener esta oportunidad como nosotros. Ah, fantástico. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.